Amigos de la cueva, el noco por aquí, Candelita Bermúdez, sigo afectado de la garganta, pero no importa, aquí hay un roncito con limón que cura las penas, se lo creyeron, no mentira, cafecito fiu fiu, del sabroso, iba a grabar algo de Chimaef contra Ney Díaz, ya calentando, ya vi por ahí a Ney Díaz en un vuelo privado, en un jet, lo vi entrenando ahí, manopleando boxeo, pero no, 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 no voy a hablar de eso porque todavía la gente está hype, está emocionada con lo que fue la victoria de Cyril Gann, y cuando pasa esto ya empiezan a decir que ya va a ser campeón de nuevo, que ya le va a ganar a Engano, que va a noquear a Jon Jones, que va a agarrar y le va a cortar la cabeza a Miosic, y no es así, calma, so, 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 vamos por parte, creo que sí, le ganó a Tuibasa de gran manera, voy a referirme a lo que dijo Engano que estaba ahí, dijo, no me impresionó porque ya yo le gané a Cyril Gann, yo creo que sí, a muchos nos impresionó la manera como pudo volver de entre los muertos, utilizando un lenguaje terrorífico, tipo Drácula, regresó de entre los muertos, y eso a mí me gustó, verle el corazón a un francés que yo lo había tildado de aburrido y que el día de ayer me dio una lección porque peleó muy bien, pero de ahí a que le gane Engano, esa no la creo, y no la creo porque Engano decía también, le ganó a Tuibasa en una pelea que estuvo 50-50 por momentos hasta el tercer asalto, cuando comenzaba, pero dice, utilizó su distancia, fue inteligente y le ganó un hombre que era mucho más pequeño que él, sé que algunos me han dicho ya, pero enfrentó a tipos grandísimos como Volkov, que es un 6'7 más de 2 metros, sí, pero Volkov es Engano, no, ¿verdad? No, con esta sonrisita así, no, 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 es Engano, no, que le agarró a Jensinho y le ganó, un pegador, no, que si enfrentó a Junior Dos Santos que también es un 6'4 casi 2 metros, Junior Dos Santos de salida, no estoy minimizando a Cyril Gann, para mí es el talento emergente a futuro de la división, es tremendo, peleador, es inteligente, mantiene distancia, se mueve muy bien, y ayer mostró corazón, es cierto, es cierto, pero allá a que le gane Engano son 20 pesos adicionales, Jan Gano inclusive lo dominó, lo dominó con la lucha, lo llevó al piso y le pudo ganar la pelea, imagínense si mide fuerzas contra Francis Engano, o sea, imagínense, miren estos ojos, a los Robert Redford, imagínense si enfrenta a Francis Engano, de tú a tú, o sea, de choque, de poder, porque ya lo enfrentó y Engano lo derribó, ahí es otra cosa, yo ahí diría que Engano noquea a Cyril Gann, Miosic, ah, por cierto, Engano dijo que todavía no sabía cuándo iba a regresar, que no podía decir nada, que necesita todavía un tiempo más, que en una semana va a verse de nuevo con el médico para el chequeo y ver cómo está la rodilla, es decir, que no hay nada definido con Engano, en este año 2022 no va a pelear, ya pensemos febrero, marzo, por ahí quizás se esté viendo acción Engano, que sea contra Cyril Gann, no sé, de repente, ¿no?, una pelea de revancha, ahora, Miosic, según apunta, va a enfrentar a Jon Jones, de ahí tendría que salir el candidato para enfrentar al campeón a Francis Engano, a mi parecer, y lo hablo por, como negocio para la compañía, ¿no?, o sea, de ahí tendría que venir la pelea porque generaría muchísimo, sobre todo si Jon Jones va a hacer su debut en los pesados y le gana a Miosic, una de las leyendas de la división, esa sería otra pelea, cualquiera de esos dos, con Cyril Gann, es una moneda al aire, 50-50, más allá que el momentum y la actividad esté del lado de Cyril Gann, que viene mucho más activo, pero son hombres grandotes, son hombres inteligentes y con muchos recursos, es cierto que Jon Jones viene de otro peso y se probaría en pesado, pero Jon Jones es bien largo como un pesado, y cuando camina en la calle, camina como un pesado, es rápido, patea, sería pelea complicada para Cyril Gann, Miosic, complicadísima pelea también para Cyril Gann, así que, le ganó a Tuibasa, lo noqueó, mostró corazón, tiene mi respeto, tiene el respeto de muchísima gente, pero calma, poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, ¿no? Así que, a ver lo que se viene, en gana uno pelea todavía, ya lo dijo, va al chequeo médico, no va a pelear este año, a ver cuándo es que regresa en el primer trimestre, quizás del Tres Tristes Tigres, del 2023, Miosic contra Jon Jones parece un hecho, pero si no hay esta Cyril Gann para enfrentar a cualquiera de los dos y que sea una pelea también taquillera, repito, el Cyril Gann que vimos anoche con todo, que vimos el sábado por la tarde, con todo, y que lució espectacular, que regresó y que le ganó a un Tuibasa que lo había derribado y le ganó por knockout, ese Cyril Gann no le gana a Francis en gano, repito, por favor, para atrás, no le gana a Francis en gano, opinen, por favor, opinen que estamos de vuelta aquí con la candelita, hoy desde la bahía de Miami, por ahí unas chicas en bikini, bellísimas, unas chicas en bikini que están por ahí manejando unos jet skis, me invitaron, pero la ley no me deja, la ley no me deja si no tuviera ahorita yo nada, me llamaban el Mitch Buchanan, Maracucho, Mitch Buchanan, el del Baywatch, los dejo, los dejo con un cafecito, Fiu Fiu.